Música Que precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Ya más que darte amor, yo quiero regalarte el azul de los días Que precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida Que precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Yo pago con mi alma, sin temor a nada Yo te doy mi vida Como es que te amo así, con todo el pensamiento Como logras entrar así sin preguntar, robándote el momento Como es que te amo así, sin tanto sufrimiento Como es que es natural que cada amanecer quiero parar el tiempo Y es que te he dado todo, y nada es suficiente No porque me lo pide, sino porque falta menos al quererte Que precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Ya más que darte amor, yo quiero regalarte el azul de los días Que precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida Que precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Yo pago con mi alma, sin temor a nada Yo te doy mi vida Esta noche te doy, de todo cuanto tengo Y no me doy abasto, intento imaginar que un mundo yo te invento Y desde aquí se ven, las nubes y los vientos Por eso aquí te traje, porque por lo bonito es todo lo que siento Es que te he dado todo, y nada es suficiente No porque me lo pide, sino porque falta menos al quererte Que precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Que más que darte amor, yo quiero regalarte el azul de los días Que precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida Que precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Yo pago con mi alma, sin temor a nada Yo te doy mi vida En mi segura En mi segura